Amigos, nos encontramos en el interior del mercado municipal, en una tienda bastante especial, para muchos de los que pasan por este pasillo, es una tienda para gente que está un poco loca, para otros es una tienda para gente un poco rara, pero para otros es una tienda bastante especial, una tienda que contiene absolutamente todos los gustos habidos y por haber, para la gente que le encanta el anime. Dime, aquí en Guatabampo, esta es la primera tienda otaku, aquí les vamos a platicar qué es otaku amigos, por si ustedes no tienen idea. Pues más que nada esta tienda, pues vende más que nada artículos de anime, como podría ser playeras, gorras, uno que otro llavero, más que nada accesorios. ¿Qué es el otaku? Pues más que nada, pues yo pienso que es como una forma de cómo, cómo se desenvuelve uno, de cuáles son sus gustos, no solo por ver anime, pues diría que, pues mucha gente la tiene catalogada como que no se bañan, cosas mal. Y no simplemente yo pienso que no es eso, sino solamente porque te gusta el anime, pues ya te consideres así, pero pues mucha gente la relaciona mal. Por ejemplo, en mi experiencia, no me cree, por ejemplo, que yo miro anime, no me mire como una persona, como mucha gente le dice friki o otaku, simplemente solo es un gusto, que uno se da y menos me creen que tenga una tienda. Los tiempos, ¿no? Que llegaba desde la primaria y que a la hora de comer, ahí estaba Dragon Ball, que los caballeros de Zodiacco en la tele y pues uno ahí se engranaba cuando estaba comiendo y pues de ahí le fue naciendo. Igual mucha gente, pues ya más grande o más veterana, por así decirlo, pues también lo relaciona mucho con Dragon Ball, con Goku y pues muchas personas también más grandes, pues ya tienen una idea más o menos de lo que se trata eso. Pues más que nada, pues aquí mi familia se dedica al comercio, todos nos conocen y pues yo empecé con solamente unas playeras, de que en un viaje dije, ah, esto se me hace padre. Y más que nada las traía solo para mí, pues ya mucha gente me preguntaba que si dónde las compré o que si dónde las traía. Y pues me nació de que una vez, ah, pues voy a llevar. Y pues así se fue dando y yo no tenía el negocio aquí de mi papá, pues se fue dando y pues fui trayendo más cosas, una vitrina después y así fue como se fue dando. Y este negocio de mi papá, el local, dije, no, pues sabes qué, lo voy a abrir y lo voy a hacer todo de ese giro, de ese estilo. Llegan niños pequeños que salen de la primaria, secundaria y vienen al centro a esperar los camiones y es un lugar donde llegan y observan, empiezan a ver qué les gusta. Un rato en lo que esperan el camión, en lo que se pasean y ya es un punto de referencia de que pueden llegar a pasar el rato, les gusta algo y ya después van y lo compran, vuelven otra vez. Así como llegan desde los niños más chiquitos, llega gente también ya de adolescentes, gente ya de preparatorios, universidad o que ya tiene sus trabajos y le tienen este gusto y vienen específicamente a comprar ese tipo de artículos. Muchas veces vienen acompañados también de sus parejas y también son parejas otakus ya grandes, o sea que les gusta el anime. Es que hay de, es un, es todo un abanico de cómo se ve una persona. Están los otakus que le puedes llamar los que hacen cosplay o cosplayers, que son las personas que se visten, que les gusta andar vestidas como un personaje en particular. De hecho también tenemos artículos como de vestimenta y eso es, pues se podría decir que son una parte de ese abanico de posibilidades. Y están las personas que solamente les gusta traer playeras o artículos, por ejemplo anillos, cadenas, collares, entre otras cosas. Entonces, o una persona que simplemente le gusta tener, por ejemplo, figuras, ropa, pero quizás no se lo ponga tanto. Por ejemplo, yo ahorita ando cambiado, pero ahorita en la mañana andaba con mi playera de One Piece. Entonces, si andas por la calle y notas que la gente se te queda viendo como de, ah, le gusta, o es divertido que vayas pasando y que, ah, por ejemplo, te hacen mención a algo de tu ropa y como que, ah, les gusta. Entonces, se cura. Y a mí me ha impresionado mucho que hasta señores o niños muy chiquitos, acá hay que, ah, no, mira, este es el Gogeta, este es el, ha sido unos cuatro o tres años. Y yo, mamá, les sí les sabe. Mire, aquí estamos en el mercado municipal, el que guste venir, contamos con mucha, gran variedad de artículos de anime, la verdad. Así como playeras, accesorios, llaveros, muchos estilos de póster, muchos estilos de pines. Y pues gran variedad para que se echen la vuelta. Y aquí los atendemos sin compromiso, simplemente si quieren venir a hablar sobre anime o cualquier asunto, aquí son bien recibidos.